Hola buenas, hoy os traigo otra caja MiaVox, que es una caja de suscripción alemana y esta es la del mes de noviembre, que he cogido la del mes de noviembre y el mes de diciembre juntas porque así me ahorro de cada uno 4,20€. De esta manera cada caja sale 20€ porque los gastos de envío si no hay que pagarlos y aparte a partir de 30€ los gastos de envío son gratis y encima te ahorras por cada caja 4,20€. Y eso, os enseño, la caja viene así, luego así por el otro lado, aunque esta cara me gusta mucho bueno, cara, estos ojos me gustan mucho, una tontería, porque luego la caja no sirve para nada. Y eso, os voy enseñando, viene así, viene bastante llena. A ver, primero de la marca Ajava, es una marca que viene bastante en la MiaVox, suele venir productos de esta marca y la del mes de diciembre son solo productos de la marca Ajava. Es una marca bastante cara. Y en esta caja viene esta que es un desmaquillante 3 en 1. A ver, un desmaquillante tónico 3 en 1, para la cara y el contorno de ojos. Con compuestos especiales de minerales del mar muerto. Es desmaquillante, tonificante y limpiador. Bueno, eso, son 250 mililitros. A ver, viene así, con un prospecto y un botecito así. Muy chulo. A ver cómo huele, a ver si consigo abrirlo, sí. Ah, huele muy bien. Muy chulo. Bien, esta tiene un precio de... La, 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 20,95. Que ya está bien. A ver. Ahora viene el siguiente producto. Es esto, que es una paleta, basic paleta de la marca Monela. Sexta. Y, a ver. Jolín. El packaging muy preparadito. Ah, por este no tiene lengueta para abrirlo. Pero yo, como soy muy torpe, como siempre lo abro por el lado que no se debe. Y es esta paleta de sombras. Que son bastante chulas. Hay colores muy marrones, morado, marrones más claros, más oscuros, blancos. Bonita. A ver, este como pigmenta, por ejemplo. A ver. Es bastante terroso, la verdad. Ah, pero luego lo trabajas un poco y queda muy bien. A ver, este marrón. Son, sí, son terrosicos, pero luego al, al trabajarlos, o sea, al darle un poquillo más, quedan muy bien. Muy chulo. Esta otra con brillantina. Esa, es aquí, queda chulo. Bueno, esta tiene un precio de un 3.22. A ver, a ver, ahora aquí, de la marca Brom, Brom Nail, Brom Nail, ya. Un jabón, pues mira qué bonito viene. Sí, esto está guay para colgar, porque es un jabón de manos, para colgar de los armarios, con el lacito este, para que dé el buen olor en los armarios. Y huele que te mueres, huele a tarta de manzana, huele a canela y a manzana. Así abres, y ahí sí, más, una pastilla de jabón, de jabón. Y huele que da gloria. Una pasada, ¿eh? Muy, muy bien. A ver, y esta tiene un precio de, no, 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 6.50 el jabón. Ya está bien. Le hago aquí, de la marca Kerr, una loción para el cuerpo, con aceite de macadamia, con aceite de almendra, aceite de coco, sándalo, flores de gardenia. De la marca Kerr. Esta marca no conozco y no he encontrado el precio de esto. De los otros lo he buscado, porque en la mía box no te dice los precios. Yo cojo, abro la caja y ando luego buscando los precios, veis que me los escribo ahí. Y los busco por internet porque no viene el precio puesta. Y este, ah, no huele, claro, pero ¿por qué no huele? Porque está bien ensillado. Y ahora, al intentar olerlo, me huele al jabón. De ver, está dentro de la misma caja. Bien, pues esa crema hidratante. Y por último, de la marca Cougar, que esta marca viene también mucho, es una marca inglesa y también viene mucho en la mía box. Y es, a ver, ácido hialurónico con cafeína. Una crema. A ver, aplicar. A aplicar, sí, para la cara, sin más, aplicar con la cara limpia. Y bien. Y así, con dispensador de estos, de bomba. Este viene sin caja ni nada. Y tiene un precio de 15,95. Pero bueno, los productos de Cougar no son baratos tampoco, ¿eh? Siempre que vienen son bastante caros. Y nada más. No. Bueno, el precio de todo es 46,62 euros, sin contar el jabón, la crema hidratante esta, de Kerk. 46,62. Pues muy bien. Y eso. Y os quiero enseñar unas cosas, porque estoy en Vitoria. Y os quiero enseñar unas cosas que me he comprado. He comprado revistas, de estas que vienen con regalitos. Y os cuento. A ver, cómo voy. Voy enseñándo. A ver si no me confundo, porque puede ser que me confunda. De la marca Glamour. Con la caja de Glamour, o sea, con la revista Glamour. He comprado la revista. Y venía con esa revista, esta agenda. A ver que la encuentre. Entre todas las cosas que tengo aquí. Sí, venía esta agenda, que un par de súper chula. Con el Kerk Lagerfeld. Y esta me ha costado... No, 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 no. 3,95. A ver. Sí, súper bonita. Y luego es agenda de estas que te viene para cada día. Un día entero y los fines de semana, sábado y domingo... No, para el sábado. Sí, sábado y el domingo comparte un cuadradito. Este sería el viernes. Sábado y domingo comparte esta parte. Y para los días entre semana, una hoja entera para cada día. Está bien. Y luego viene al fondo... Bueno, viene poco para escribir sin fecha. Viene solo una cara. O sea, poca cosa. Es todo con fecha. Espera, a ver. Ah, no, adelante también tienes para... En cada mes tienes una hoja de notas. Sí, que es que no la he mirado bien. Sí, viene en cada mes, después de cada mes o antes, a ver. Si viene separado el mes. Y luego te viene... Directamente empieza el mes y cuando acaba cada mes, una hojita o una cara así para notas. Adelante te viene el calendario del 2021 y el del 2020 entero. Así. Y luego, pues lo típico, para poner los datos personales. Y para poner fechas importantes, para recordar. Y está bien el tamaño. No es para así, mirad, una mano. Como una mano ya está guay, la verdad. Y esa, 3,95, muy chula. Con la revista El Amor. Había diferentes diseños, ¿eh? Y la verdad que todos me han gustado bastante. Luego, con la revista... Esta es la revista El Amor, yo creo que es la de... A ver, es la número... Ciento... No, 207. Y yo creo... A ver, pone que sí. Esto es la de enero ya. Y en la de diciembre, de la revista El Amor, A ver dónde la tengo. Aquí. En diciembre. Esta es la de diciembre, de la revista El Amor, la Pocket. Esa es la pequeña. En esta venía esto. Que es de queratina. Es queratina para el pelo. Que he mirado el precio en internet y vale 8 euros y pico el bote de queratina. Son 200... No, 300 mililitros. Y la he utilizado ya y está muy bien, ¿eh? Te lo echas, luego te secas el pelo. Y la verdad que funciona bastante bien. Y la revista esta cuesta un euro cincuenta, ¿puede ser? No, dos cincuenta. La glamour del mes pasado. Pero igual la encontráis todavía, porque yo las compré ayer las dos a la vez. La del mes de diciembre y la del mes de enero. Bueno, con este regalito. Con este que viene. Y luego tengo... Pero es que todavía me acuerdo de qué revista es. Que esto ya es cojonudo. Con otra revista que costaba tres cincuenta. Y es que no la tengo ya. ¡Ah, sí! ¿Sabéis con qué revista? Que me sorprendió muchísimo. Pero la revista no la tengo. Es con la revista InStyle. Que yo suelo... He hecho ya vídeos de cajas de la revista InStyle. En Alemania hacen cajas. Y aquí la revista la tenéis también. Pero no hay caja sorpresa. Pero el mes de diciembre venía con este gel de Rituals. Que es Rituals Toch of Gold Soberfum. Rituals of Churu. Y huele muy bien. Pero bueno, es que es Rituals. Rituals ya sabéis. Que todo huele bien. O a mí me gusta siempre. Y guay. Porque es el tamaño a venta. Son 200 mililitros. Vale casi 9 euros el bote. Y la revista costaba 4,50 con el gel. Y eso, para enseñaros. A ver si os da tiempo a coger alguna cosilla. Luego había en otra revista que regalaban máscaras de neutrógena. Una de las de Tisú. Y otra de las de Charte Tú. Así con... O sea que viene en un botecito. Pero eso no me he cogido porque tengo mogollón de máscaras. Luego, ¿qué más venía? En otra revista. En una revista de hombre. Held Men's o algo así. Viene un... Una crema... Un... Como un gel para después del afeitado corporal. De Nivea. ¿Qué más he visto? Y luego... Y luego... Ah, en la Vogue. Viene también Agenda. Pero viene en la Agenda de Vogue. Es por dentro como esta. Pero por fuera es lisa. O sea de un color. Verde, visto, roja. Pero me ha gustado más esta otra con el dibujito. Y eso. Espero que os haya gustado el vídeo. Que estéis muy bien todas y todos. Y que disfrutéis. Ah, esperad. Una cosa más. Una cosa más. Y me he comprado... Ay... En Mercadona. He comprado el champú. Y este otro producto. Que es aceite de argán. Y el champú también de argán. El champú no lo he probado todavía. Pero este sí lo he probado. Y la verdad que va muy bien. Me voy a comprar otro. Porque yo suelo utilizar un aceite de argán. Siempre... Una que es bastante cara. Y esto no es aceite. Es como... No sé. Como una crema. Mirad. A ver si la veis. Pero la verdad... Así. Viene así. Es un poco amarillenta. Y para echarte medias. De medios a puntas en el pelo. Huele muy bien. Muy bien. Muy bien. Y la verdad que me ha gustado bastante. No da nada sensación de grasa. Y por el precio... Tres euros costaba. O algo así. Por el precio está muy bien. Porque estas cosas... La que compro yo es carísima. El aceite de argán ese. Y este me ha parecido que está muy bien. 125 mililitros. Y para que lo veáis. Es de la marca del Iplus. Y eso. Que estéis muy bien. Muy bien. Un besazo muy gordo. Que disfrutéis. Os suscribáis. Y que... Que lo paséis muy bien. Un beso muy gordo. Y darle a like. Comentarios. Y todo. Mua, 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 mua. Agur.